... Margarita Ramos, consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, José Miguel Bravo de Laguna, presidente del Cabildo Insural de Gran Canaria, Beatriz Barrera, presidenta de la Zona Especial Canaria, y Juan Flores, director de Telefónica en Canarias, se han presentado hoy a los medios de comunicación el proyecto de call center que Telefónica instalará en Canarias. El edificio Vasconia, propiedad de Telefónica, ubicado en las palmas de Gran Canaria, ha sido elegido por las características que reúne para albergar estas primeras instalaciones. La puesta en marcha de este centro, prevista para finales de año, supone un paso más dentro de la nueva política de la compañía de traer todos los call centers a España y significará la creación de hasta mil puestos de trabajo estable entre 2012 y 2013 en el archipiélago. Gracias a este nuevo servicio, todos los clientes de Telefónica en Canarias que se pongan en contacto con la compañía serán atendidos por conciudadanos canarios. Juan Flores destacó en su intervención que en el caso de que el call center en un futuro próximo necesitar ampliar sus instalaciones, Telefónica estudiará la posibilidad de ubicarlas en otra localidad canaria en la que dispusiera del local adecuado. Asimismo, Telefónica ha adjudicado de la prestación del servicio a la empresa Emergia Canarias, entidad registrada como empresa de la zona especial canaria. Emergia Canarias ha sido seleccionada por Telefónica por tener interiorizado el alineamiento estratégico de objetivos de los clientes y por poner a estos en el centro de su toma de decisión. Con estas nuevas incorporaciones, Telefónica contará con 800 empleos directos en la región y con más de 3.000 empleos indirectos de primer orden, convirtiéndose en la operadora de referencia en generación de empleo estable. A esto hay que añadir que Telefónica ha invertido en el archipiélago 105 millones de euros. Las personas candidatas para acceder a estos puestos de trabajo tendrán que estar registrados en el INEM como demandantes de empleo. Estamos hoy aquí para dar los siguientes pasos al tema de lo que es la apertura del call center en Canarias. Un call center que en principio es para atender solo lo que es los clientes de Telefónica con la marca Movistar, que sabe que es con la que opera en España. Tanto lo que es el fijo como el móvil, como es el acceso a internet, etc. Bueno, para empezar, ahí presentamos un pequeño esbozo de qué es lo que es un call center, ¿no? Porque hay mucha gente que nos preguntaba que si un call center es diferente a un contact center, diferente a un centro de atención de llamadas. Al final es todo lo mismo. Lo que pasa es que lo llaman de distintas formas. Pero bueno, es eso. ¿Cuáles son sus ventajas? Pues la ventaja que nosotros tenemos se basa fundamentalmente en dos. Un compromiso para Canarias y un compromiso para nuestros clientes. El para Canarias, pues que mejora la competitividad, nos sitúa un poco en el entorno macroeconómico dentro de lo que es España y facilita y contribuye el crecimiento económico del archipiélago, aunque sea de perfil de asesores de atención telefónica. ¿Compromiso con nuestros clientes? Pues la idea es que cuando llamen al 1004, al 609, etc., sea atendido por personal aquí in situ. Es decir, cuando llamen, yo que soy de Galdar, pues diga, oye, pues tengo un problema en situ, avenida del agujero, no sé cuánto. Digo, eso es en Galdar. No aparezca en el otro lado. Galdar. No, que diga Galdar. Bueno, ¿dónde va a ser ubicado? Pues en el edificio Basconia. Cito en Jesús Ferrer Jimeno número 1, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Un edificio de telefónica, justamente el por qué. Porque es el único que se adapta a las condiciones de este call center. Tenemos 47.000 metros cuadrados ociosos. Pues en este caso aquí hay 4.000 y vamos a ocupar casi 3.500. Más o menos la configuración es la que aparece ahí en pantalla. Realmente no se ocupa la totalidad. En la otra estamos pensando poner una tienda o irme a ubicar yo ahí, y dejando libres los demás sitios. Bueno, el por qué del call center. Bueno, ¿y por qué el call center en Canarias? Pues prácticamente por esto, ¿no? Porque vivimos en un entorno cada vez más complicado, donde estamos, como ustedes saben, también instalando fibra óptica hasta el domicilio en todo lo que es el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. La gente utiliza nuevos dispositivos, accede a Facebook, Twenty, Twitter, YouTube. Las cosas también ya están conectadas por Internet, que es el M2M, Machine to Machine, que es todas las máquinas expendedoras, ya también tienen sus tarjetas. Cada vez hay más usuarios que reclaman, nos insisten, oye, tengo una avería, tengo una incidencia, tengo un problema de factura. Pues justamente, pues nace la necesidad de esa cercanía, y por eso aparece lo del call center. Bueno, en realidad lo que queremos, pues, desde que se hace esa primera llamada, un acuerdo con el cliente, se tramita adecuadamente, se haga la provisión adecuadamente, se facture luego adecuadamente, lo más importante casi, el nuevo proyecto que se vaya a implantar posterior, y luego la nueva oferta, de tal forma que en ese círculo virtuoso, que nosotros llamamos un círculo perfecto de lo que es la relación entre nosotros y el cliente, pues vayamos a un mayor nivel de confianza. Y eso se adquiere con la cercanía. Por eso aparece lo del call center. Bueno, ¿qué ventajas tiene para el cliente? Pues varias. Un servicio único, cercano, 1.004, accesible las 24 horas del día, los 365 días del año. Totalmente personalizado. Es decir, tendrán ventaja aquellas personas que trabajan dentro del call center, que ya sean clientes de Movistar, porque así ya saben qué cosas son las que se venden, a qué precio, etc. Con una información clara, sencilla, comprensible, evitando tecnicismos innecesarios. El mejor servicio garantizado, dado que en principio los internautas y los clientes, pues nos han dicho que somos la empresa líder y queremos seguir siéndolo. Entonces se llama Emergia, que es la empresa que nos va a llevar la operatividad a este call center. Se va a crear 1.000 empleos estables. 1.000 empleos estables en un año. De aquí a final de año 400 y 600 más el primer semestre del próximo año. Eso se suma ya a los 600 empleos directos ya creados a día de hoy por el tema del despliegue de la FTTH, tanto en Las Palmas de Gran Canaria, como en Santa Cruz de Tenerife, como en La Laguna. Además, a los 800 empleos estables y directos, del cual formo yo parte empleado de Telefónica, ¿no? Y a las 240 tiendas que tenemos repartidas por todos los archipiélagos. Bueno, se preguntarán ustedes, ¿y qué perfil es el mínimo que se va a pedir? Porque ahí hacia arriba, pues el que aparece ahí. Pues título de bachiller, o dos años de FP, o dos años de formación técnica. Recordarles que este es el mínimo. O sea, aquí para arriba, pues lo que haga falta, ¿no? Experiencia en tareas de seguimiento de clientes. Imprescindible, pues poder trabajar a turnos. Mañana, tarde y noche, ya dijimos que es un 24 por 7, los 365 días de año. Que tenga transporte directo o movilidad propia hacia donde va a ser este edificio. Una fuerte orientación comercial. Porque no solo es de tema de atención a clientes, sino también de posible cierre de venta. Usuarios ofimáticos. Ahí he puesto algunos sistemas operativos, Windows 98, XP, etc. Planificación y organización. O sea, queremos gente que sea estructuralmente ordenada a la hora de hablar. Con comunicación oral adecuada. Sociabilidad y, sobre todo, tolerancia al estrés. Pues muy bien. ¿Dónde tienen que mandar el currículo? Pues a esa dirección. Selección.canarias.emergiacc.com Muy bien. A día de hoy, nosotros hemos recibido más de 3.000 currículos. Y la gente se preguntará, ¿tengo que volver a mandarlo? Si quieren volver a mandarlo, lo pueden volver a mandar. Ahora bien, nosotros, a todos los currículos que hemos recibido, le hemos mandado un correo diciéndole, tenemos su currículo, en cuanto sepamos la dirección donde la tenemos que mandar, lo mandamos. O sea, que esos señores, que se queden tranquilos, de punto de vista, si va a recibir en este buzón su correo, porque así va a ser, vamos a reenviar esos currículos a esta dirección. Y automáticamente lo destruimos, ¿no? O sea, por la ley de protección de datos, pues así debe ser. Y nada más. Consejera de Industria y Empleo, buenos días a todos. Simplemente decir que una de las razones, han habido más, ya lo comentará la consejera, pero una de las razones que ha motivado que este call center se instale en Canarias es justamente los incentivos fiscales de la zona especial Canarias. La empresa Emergia fue autorizada la semana pasada y registrada como empresa SEC y, por lo tanto, puede tributar al 4% por el impuesto de sociedades, como todos saben, es el incentivo fiscal de la zona especial Canarias. Nosotros estamos muy satisfechos como presidenta del consorcio, tengo que decirlo porque se consolida una vez más este instrumento fiscal como el único del REF, el idóneo realmente para la creación de empleo. En estas circunstancias económicas tan difíciles, yo creo que para la isla de Gran Canaria y para toda Canarias es una muy buena noticia que este call center esté instalado en la sede. Además, tengo que decir que va a ser un efecto llamada, sin duda, para otras empresas que quieran instalarse, no solamente con esta actividad, sino con cualquier otra, que hay muchas ya instaladas. Y yo quiero terminar simplemente agradeciendo al director de Telefónica y a todo su equipo el esfuerzo que han hecho por atraer esta actividad en Canarias, que tanto lo necesitamos. Muchas gracias. Bien, pues aprovechar únicamente la posibilidad de dirigirles unas palabras para transmitir desde el cabildo de Gran Canaria, lógicamente, la satisfacción que nos produce el que Telefónica haga una inversión de esta naturaleza en nuestra isla de Gran Canaria y que esa inversión, además, sea generadora de muchos puestos de trabajo. Ciertamente, como ya hemos indicado en muchas ocasiones, la preocupación fundamental que tenemos los distintos responsables públicos en este momento es el altísimo índice de paro que padecemos. La situación económica es la que es y sabemos, por tanto, que el esfuerzo inversor es limitado, pero en todo caso importante y si es para la creación de mano de obra, pues mucho mejor. Tiene esta iniciativa, en mi opinión, una importancia extraordinaria, como se ha indicado anteriormente, el posible efecto llamada, pero en todo caso también la creación de puestos de trabajo de carácter indirecto, no solamente los que ha anunciado el director de Telefónica. Yo agradezco a la dirección de Telefónica que efectivamente haya apostado por Canarias y en concreto por Gran Canaria, para montar este call center. Estoy seguro, además, de que en conjunto las personas que se presenten a este trabajo y las que sean elegidas, pues van a ser con las características que tienen los canarios. Es decir, yo creo que este es un trabajo muy propio para los canarios. Los canarios en general somos gente apable, gente hospitalaria, gente sin duda que resistirá a esas pruebas de estrés a que se ha referido el director. Y por tanto, gente con capacidad para este tipo de trabajo, que en mi opinión son sumamente importantes para un futuro de una sociedad moderna, una sociedad del siglo XXI, relacionada con la información, con las redes sociales, con la atención al cliente, con el mantenimiento de una prestación de servicios de calidad. Y me parece, por tanto, que es una gran iniciativa y nos tenemos todos que felicitar de que se produzca. Nuestro reconocimiento, me refiero ahora al gobierno de Canarias, por haber elegido las Islas Canarias para llevar a cabo esta iniciativa de una empresa como Telefónica, de crear un call center, que como se ha indicado hace un momento, pues tiene previsto crear mil empleos en Canarias, 600 puestos el próximo año, 400 en este momento de arranque inicial de la iniciativa, sin descartar en una segunda fase que también en la otra provincia, en Tenerife, pueda ponerse en el futuro, en práctica, una iniciativa de similares características a esta. En estos momentos donde registramos las cifras de paro más altas de todo el periodo de la democracia en nuestra comunidad autónoma, es muy importante arropar y respaldar a empresas que ponen en marcha iniciativas como la que hoy aquí se está presentando. Y felicitar también a la zona especial canaria por el ejercicio que está llevando a cabo para atraer con las políticas fiscales que son propias de la zona especial canaria a dicha zona, iniciativas de inversión en Canarias que son fundamentales para poder generar empleo. Desde el Servicio Canario de Empleo, el gobierno de Canarias apoya la iniciativa de la empresa Emergia y que es un apoyo que consiste fundamentalmente en contribuir a formar a estos trabajadores que finalmente van a ser contratados. El Servicio Canario de Empleo financiará el 80% de la formación que precisen los trabajadores para cualificarse de manera específica para poder trabajar en el call center. Al propio tiempo, Telefónica, en este caso la empresa específicamente creada al efecto, Emergia se compromete a contratar al 80% de los trabajadores seleccionados y definitivamente formados. De manera que podemos decir que en esta iniciativa se conjuga perfectamente la iniciativa pública y la iniciativa privada. Los poderes públicos que estamos ahí para respaldar y para apoyar la iniciativa privada generadora de actividad económica y por tanto de creación de empleo y la empresa privada que devuelve en gran medida esa compensación que han hecho los poderes públicos contribuyendo a que la actividad económica pueda ponerse en marcha con personal cualificado, asumiendo un compromiso de contratación que es considerable, el 80% de los trabajadores que sean seleccionados y que finalmente superen los procesos de formación. Como ustedes saben, dentro de las políticas activas de empleo, la formación de los trabajadores forma uno de los ejes fundamentales de la estrategia canaria de formación y empleo, del plan de empleo juvenil y del plan anual de empleo que en el año 2012 estamos ejecutando en Canarias. Por consiguiente, se enmarca esta iniciativa dentro de los objetivos de la política de empleo, de la política de formación de los trabajadores desempleados para que puedan tener un mejor grado de empleabilidad. El tema de la formación, como ustedes bien saben, es uno de los aspectos fundamentales a cuidar y a atender. La formación de los trabajadores en Canarias es un aspecto durante mucho tiempo olvidado o no tratado debidamente porque estábamos en periodos donde la economía crecía tanto que el mercado de trabajo absorbía tanto trabajadores cualificados como no cualificados. Pero en estos momentos la cualificación se ha convertido en la piedra angular de las políticas activas de empleo. Mejorar el grado de empleabilidad de las personas que demandan empleo es por consiguiente un objetivo al que no vamos a renunciar. En esta iniciativa de la empresa Emergia, una empresa de la zona SEC de Canarias, pues convergen todos esos extremos. La posibilidad de formar y la posibilidad de encontrar una vía específica y concreta de inserción en el mercado de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!